Cada vez queda menos para que concluya el Tour de Francia y a partir de ahora las tres etapas que restan son claves todas ellas. Mañana etapa reina y es por eso que hoy me he desplazado hasta dentro del Tour de Francia para hablar con el director de Tadej Pogacar acerca de la condición física de Tadej y cuáles son sus planes en los próximos tres días. Tiene un margen de tres minutos pero las etapas que vienen a partir de ahora son durísimas. Por lo tanto ahora veréis qué opina el director de Pogacar sobre su condición física, sobre sus números y también he sido testigo de cómo hoy Carapaz ha cerrado un ciclo importante ganando las tres grandes vueltas. Hemos estado presente en el momento que Egan Bernal, excompañero de Carapaz, le felicitaba. Es decir, hemos vivido hoy el Tour de Francia desde dentro por lo tanto no os podéis perder este vídeo en las vigilias del tríptico final y decisivo de la Gran Buclé 2024. Vamos allá chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Seguido Ciclista. Bien, chavales, estamos en la salida del Tour de Francia, etapa, hoy no me descuento, etapa 18. En los últimos dos días no he podido lanzar vídeo no porque me diese pereza o estuviese vago sino porque estamos en un hotel precioso en la Provenza pero lo que es funcionar, funcionar el wifi, no. Es extremadamente lento. He grabado los dos últimos días vídeo pero no ha habido manera de colgarlo. Me ponía como 18 horas cargándose, cargándose. Digo, pues no voy a hacer vídeo estos últimos días. Lástimo porque ayer ganó Carapaz y me hace ilusión comentar un poquito lo que sucedió pero si estáis viendo este vídeo es porque ha habido suerte y finalmente he podido lanzar el vídeo en YouTube. Ya mañana nos cambiamos de hotel, nos vamos para Niza y ahí sí que no habrá en principio ningún contratiempo para lanzar vídeos aquí en YouTube de las últimas tres etapas que serán las más claves del Tour de Francia. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la etapa de hoy. En este momento que estoy grabando el vídeo no sé quién ha ganado, ahora lo vamos a comentar. He estado esta mañana hablando con directores de equipo. Empecemos por el equipo del líder. Hemos estado hablando con Machin esta mañana. Antes de poner la entrevista, like y suscripción. Like y suscripción estaremos el día de Niza, estaremos la última etapa de montaña, estaremos el último fin de semana en Niza así que eso se merece un like y una suscripción. Y eso, como os comentaba, hemos hablado con Machin, el director del equipo UAE, siempre muy amable atendiéndone sobre esta polémica de los números de Tadej que se han publicado. Todo el mundo le estaba preguntando lo mismo, así que he ido con un poquito más de tacto, pero hemos hablado un poquito de Pogacar, del nivel de forma, de sus números. Aquí lo tenéis. Delante del bus de Luae. Buen rollo porque me han dicho que Nils Pauli te está haciendo hoy de DJ. ¿Es siempre el DJ o no? No, a veces hay DJ Soler, DJ Soler. Qué miedo, DJ Soler. Bueno, quedan pocos días. El otro día había una entrevista de Geraint Thomas que comentaba que quizás la última semana podía pasarle factura el Giro a las pernas de Tadej. Parece que no, que estaba manteniendo el nivel de las tres semanas. ¿Os está sorprendiendo la solidez con la que está teniendo el Tour o ya preveíais que podía ser competitivo igual de principio a fin? Entendíamos que va a tener una buena recuperación puesto que ha corrido el Giro, tiene alguna competición, no gastó excesivamente en el Giro, con lo cual no tiene demasiado desgaste y entendíamos que va a tener una buena recuperación. Pero siempre no depende solo de nosotros mismos, sino depende también de los rivales y hay que respetarlos. Vale, te hago la última. Que hoy, bueno, todo el mundo está aquí encima de tuyo. No quiero ser tampoco impertinente, pero un poco de lado. Bueno, no te voy a preguntar por las últimas noticias, pero te voy a preguntar si me lo puedes decir. Por encima, números del Giro, números del Tour de Francia, más o menos los mismos o mejores los del Tour. Me han mejorado, de hecho, no sé. Ok, esto es todo lo que hay que saber. Gracias. Hemos estado cerca del bus de Egan, que estaba calentando. Yo digo, debe estar pensando de meterse en la fuga desde el principio. Normalmente en este tipo de jornada, donde hay muchos números de llegar a la fuga, los corredores que calientan es porque quieren estar preparados desde el principio. O sea que tiene papeletas Egan de querer probar de meterse en la fuga. Egan, ¿no hay escapada? No, no, no. ¿No? Pensaba que el rodillo era para calentar piernas. No, no. ¡Operapas! ¡Hombre! ¡Felicidades, tío! ¡Eh! Lo que hablábamos, ya tienes las tres, todo en las tres, ¿eh? ¡Súper merecido ayer! ¡Qué honor, verdad, cómo andaban! Y lo buscaron bien y saltaron el resto. ¡Torrejitos! Sí, 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 no, no. Todos los días, todos los días habéis peleado bien. Pero bueno, ayer había que tener patas ahí. Etapa en las tres, mayor de las tres, muy bien en las tres. A ver, ha cerrado el ciclo ya, ¿eh? Pues por aquí el paddock, que te encuentras ciclistas y a compañeros de gremio. A ver si lo conocéis. Estamos con Rodri, que me lo he cruzado aquí, digo, es como... Te veo por los vídeos por YouTube y mira, al final nos hemos conocido. Y he visto que estás haciendo esto como inspirado en el fútbol, ¿no? Un poco. Exacto. Primero de todo, primero de todo, eres argentino. Soy argentino. ¿De qué equipo eres? ¿Boca o River? De Boca. De Boca. De Boca, no soy muy fanático, pero si tengo que echar por uno, voy hincho por Boca. ¿Y de Europa? ¿Y de Europa...? Del Madrid. Creo que soy del Madrid. No hay más preguntas. Sí, sí, sí. A ver, la carta de Fugat, no la puedes desvelar porque... No la puedo desvelar todavía, pero es la misma carta de FIFA, o lo más parecido que se pueda, y es, la cambié por montaña, media montaña, crono, sprint, aceleración y pavé. Ya sabes el resultado, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Cuánto opinas que tiene? Yo creo que le pondrás 98, 99, ¿no? ¿En qué? Ah, perdón, en la global. Ah, en la global no tiene ni 98 ni 99. Es el más alto de todo. Es decir, ¿el número lo pones tú o quién lo pone? Yo. Yo lo pongo a mérito mío. Agarro así, digo... O sea, a criterio de Rodri. A criterio de Rodri. Esto es a criterio de Rodri. Cero objetividad, no entiendes. Cero, cero, cero. No, trato de ser objetivo. Es más, Renko acertó casi todas. O sea, o le erró por un punto. Entonces, como que dije tan mal, no lo hice. Hago, hago... Hago mirada. Hacemos esto. A ver. Yo voy a hacer como la predicción. Porque nunca hago predicciones. Montaña. Montaña. 94, 95 le vas a poner. No, yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Fue lo eficaz. Vale. Media montaña. O es muy bueno media montaña. 92 o así. Crono, 90. Spring, 88. Aceleración. La tiene bastante potente, ¿eh? También sobre el 80 y alto. 89. 90 y algo. Y después, para B, bueno, ha ganado Flandes, así que 92, va. Bueno, bueno. Y total, yo le pondría 96. Listo. Listo. Vale. Quedamos. Quedamos ahí. Gracias, papá. Vuelta al hotel y hoy estaba cantado que llegaría la escapada por múltiples factores. El terreno era muy difícil para los equipos de los sprinters de controlar. Y si a esto le añadimos que mañana, pasado y domingo son jornadas cruciales para los hombres de la clasificación general, sabíamos que hoy ningún equipo de los hombres fuertes de la clasificación haría ningún sobresfuerzo. Y estarían pensando en guardar fuerzas para las próximas etapas que se vienen, ¿eh? O sea, estoy todavía viendo la etapa del Tour, hasta el punto de llegar el pelotón. Hoy se lo han tomado como día de descanso porque mañana para mí, atención, mañana para mí es la etapa reina de este Tour de Francia. Se suben tres puertos de categoría especial, Col de Vars, lo subí durísimo y también bellísimo aquí en los alpes marítimos donde nos encontramos. Luego, la Bonnet, un puerto que hace mucho que no se asciende en el Tour de Francia, pero es el paso asfaltado más alto de Europa. Es más alta la Bonnet que el mítico este. El vio poca gente, ¿eh? Sabe este dato también subir a la Bonnet y es un puerto larguísimo donde la altura puede influir, los metros de ascensión también y después se termina en Isola. Ahora repasaremos brevemente la etapa reina de mañana. Y nada, hacer un pequeño comentario de la jornada de hoy. Estaba cantado que llegaría la escapada como finalmente ha sucedido. Un grupo grande de fugados pues se marcharía por delante y se jugaría entre ellos la etapa. Mucha calidad había en esa escapada con Van Aert, con corredores como Hindley. Estaba Víctor Campenars, también Miki Akijakovski. Al final se ha corrido hoy como una especie de criterio. No había control alguno, ataques, contraataques, no había músculo para trabajar desde atrás. Y finalmente ha cuajado el movimiento del corredor del Direct Energy. Estaba también Kijakovski y Víctor Campenars. Estaba bastante yo convencido que acabaría venciendo Kijakovski por experiencia, por sprint. Y además porque veo Campenars, que es un corredorazo. Pero es aquel típico ciclista que cuando entra en una escapada, como es tan fuerte y tan rodador, al final es un kroner al final del día Campenars. Veo que a veces mucha gente se aprovecha de él, pega relevos demasiado fuertes, se entrega demasiado después. Le falta esta punta de velocidad para acabar, rematando las etapas. Hoy no. Ha jugado muy bien sus cartas. No sé si ha hecho un poco de teatro con las caras que iba poniendo, porque parecía que iba el límite cada vez que entraba el relevo. Pero se ha sacado de la chistera un sprint que ha dejado. Hago boquiabierto a sus dos compañeros de fuga, incluido Miki Akijakovski, el campeón del mundo de 2014, si no me equivoco. O sea que fenomenal Víctor Campenars, el ciclista belga que creo que consigue su primera etapa en el Tour de Francia. Y además un corredor que, como muchos otros, vive en España. Si no me equivoco, no sé si vive en Alicante o creo que yo diría que vive en Andalucía. Me lo comentaba el otro día Dani Muren, mi compañero de trabajo medio español, medio belga, que me indicaba que vivía en el sur de España. Que ha sido padre hace poco Víctor Campenars, así que vaya año. Año terriblemente bueno para el ciclista belga. Fuerza, potencia, un corredor que sin duda se merecía una victoria de etapa en el Tour de Francia. Mañana, a partir de mañana, restan tres etapas finales del Tour de Francia. Las tres durísimas. Jornada de mañana será la etapa reina, pero es que la del sábado también será una jornada. La etapa reina será entre la de mañana y la del sábado. Las ambas son muchos puertos. Para mí le pongo el pedigree de etapa reina a la de mañana porque los metros de desnivel, el puerto que se sube, la Bonet, lo subí. Es un puerto larguísimo, se coronan más de 2.800 metros. Va a ser un puerto terrible, aquí estás viendo la etapa, donde se sube Col de Bars. Estoy viendo aquí el ordenador, por eso estoy moviendo el cuello y no me estoy fijando tanto en la cámara. Col de Bars es un puerto durísimo y también muy bonito. Luego la cima de la Bonet, que es que parece que Bars sea chiquitín, pero es un puerto muy largo. ¿Cuándo tiene Col de Bars? Col de Bars tiene 19 kilómetros al 6%. O sea, un puerto de 16 kilómetros queda pequeño al lado de la Bonet porque la Bonet consta de 23 kilómetros al 7% dependiente. Después un descenso muy largo, algo técnica la primera parte y finalmente Isola. O sea que, veremos si mañana Pogacar va a defenderse o va una vez más a desenvainar la espada y a ganar el Tour por lo alto. Yo me temo que, yo Vingegaard lo comentaba en más de una ocasión, él ha sido ya ganador del Tour dos veces, acumula una segunda plaza en el Tour de Francia también, o sea que él viene a ganar o nada. Mañana va a poner toda la carrera encima del asador, me temo que por nivel de forma va a ser prácticamente imposible que le dé una vuelta. Como os comentaba, creo que si Vingegaard gana este Tour de Francia será porque Pogacar debe sufrir un día malo en la carrera. Si mañana sufre el día malo Pogacar, pues tiene papeletas Vingegaard de volver, por supuesto entrar en carrera porque es un puerto durísimo. Eso sí, bajo mi punto de vista, si Vingegaard quiere abrir la caja de Pandora y tratar de hacer daño a Pogacar, tienen que endurecer mucho la carrera en Col de Vars, hay terreno en el primer puerto y luego lanzar la carrera en Col de la Bonet, porque si ahí ataca Vingegaard y Pogacar sufre, tienes un descenso muy largo, que si mandas a corridas por delante te pueden hacer mucho trabajo y finalmente la subida final a Isola se puede hacer durísima. Si esperan mañana a la ascensión final a Isola, pocas cosas van a suceder. Sin embargo, me temo que si Vingegaard tiene mínimamente las piernas, lo consiga o no, pero va a tratar de endurecer, la carrera en la Bonet. Ahí está la clave de abrir grandes diferencias, si te mueves en Col de la Bonet. O sea que mañana, a pesar de que estemos en el Tour de Francia, podemos ver la típica etapa estilo Giro de Italia, que los ciclistas se mueven para abrir grandes diferencias en la penúltima ascensión, porque es, sin duda, una de las más duras de este Tour de Francia, si no el puerto más mítico de esta edición 2024. ¿Qué pensáis, chavales? Dejadmelo en los comentarios. Estaremos, para que lo sepáis. Mañana me cambio de hotel. No sé qué hora llegaré. Mañana lanzaré vídeo desde el hotel, analizando lo que suceda en la etapa. Pero entonces, sábado, etapón y domingo, contra el auge final, estaremos desde dentro del Tour de Francia, cubriendo el desenlace de la carrera. Dejadme en comentarios qué os parece la etapa de hoy, qué os parece este tríptico de etapas claves y decisivas del Tour de Francia, que es que está decidido, que no. Todo esto me lo dejáis en los comentarios. Dejadle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos, por supuesto, en los próximos programas. ¡Chao, ragazzi!